¿Por qué? Te haces tanto sufrir Si bien sabes que te quiero Si bien sabes que te adoro Con todo el corazón ¿Por qué? ¿Por qué? Mudar De mi amor Lo único que quiero Lo único que quiero Es amarte lastimar Con el alma echa pedazos ¿Por qué? Yo a poco voy muriendo Como te da pena mujer Olvidar que yo quisiera No de qué te arrepiento, no te puedo ni olvidar No de qué te arrepiento, no te puedo ni olvidar No de qué te arrepiento, no te puedo ni olvidar No de qué te arrepiento, no te puedo ni olvidar